¿Cómo han entrado? Y claro, aquí está el mono, me acuerdo que me enseñaste el mono NFT este que tenías con cara de escroto Sí, sí, sí Y toma mono, te han puesto ahora Toma mono Yo lo quiero de vuelta A ver, eh... ¿Hay alguna prueba más? ¿Hay alguna prueba más por aquí? Nada, ninguna prueba más Eh, no sé Luzu porque... Vale, tengo que hablar un segundo con el oficial Ahora, ahora venimos Luzu, Willy, vente Pueden abrir la puerta Vale, abrimos la puerta Bueno, bueno, bueno A ver, Willy, vente, vente, vente Vente por aquí Ahí uno no lo ha decido yo Ha, 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 ha Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí